Y la pregunta es si se esperaban estos fallos de la Cámara, si era previsible en relación a la Sociedad Rural Argentina, al predio de Palermo y también a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Luis, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, finalmente la Cámara trabajó en vacaciones. Esto que se constituye en Tribunal de Feria quiere decir que trabaja en las vacaciones de enero que se toman en el ámbito judicial. Las dos decisiones que tomó la Cámara, en una le dio la razón a la Sociedad Rural por la compra de un predio que nunca terminó de pagar. Y en el otro caso rechazó el derecho del Estado argentino a reclamar que se apure la desmonopolización, la ley que plantea la desmonopolización de una gran empresa. Es decir, aunque en este último caso dio curso, aceptó abocarse a la discusión de este tema, durante el periodo de feria. De todas maneras, se aclara que lo hace no porque esté de acuerdo, sino porque se lo pidió la Corte Suprema. En este sentido, los fallos sucesivos de esta Cámara a favor de poderes fácticos, como es el poder económico privado, realmente terminan por hacerle perder credibilidad a la justicia en general. Porque en este caso la Cámara está yendo a contrapelo de la decisión de dos jueces de primera instancia, e incluso de recomendaciones de la Corte Suprema en estas decisiones. En algunos países normalmente las sociedades se organizan de esta manera. Es decir, la justicia aparece como la consagración de la diferencia de fuerzas, de poder económico, de desigualdades de distinto tipo. Son las sociedades más avanzadas, más atrasadas, más primitivas. En las sociedades modernas la justicia tiene un sentido igualador, democratizante. En este sentido, en un contexto de polarización muy fuerte, las decisiones de esta Cámara aparecen permanentemente como buscando antagonizar o obstaculizar con el gobierno argentino. Digamos, tiene una carga ideológica y tiene al mismo tiempo una carga política muy abierta, que ha ido generando una situación de malestar muy evidente cada vez más en el ámbito judicial. Y de esta manera, los jueces más jóvenes, funcionarios judiciales y demás, se han comenzado a reunir, han comenzado a comentar este malestar para encontrar formas de que la función de la justicia ya no sea más la de consagración de estas desigualdades, sino justamente una función democrática e igualizadora, que no pareciera cumplir los fallos de esta Cámara.